4 heridos con quemaduras y crisis nerviosa Ciudad de México, el Universal, 4 lesionados, 2 de ellos de gravedad, 4 viviendas afectadas y una multitudinaria crisis nerviosa, fue el saldo que dejó la explosión de fuegos pirotécnicos que se resguardaban en la azotea de la Iglesia Santos Reyes y el Señor de la Misericordia, en la plazuela del Pueblo de los Reyes, en Coyoacán. El siniestro se registró ayer cuando cientos de fieles, celebraban al santo patrono del pueblo y convivían en la tradicional feria que se instala en la plazuela, en punto de las 14 horas. Cual pobladores y visitantes acudían al recinto sagrado, detonaron la pirotecnia como tradicionalmente sucede cada año. Sin embargo, según el reporte de personal de protección civil de la delegación Coyoacán, una chispa cayó sobre un montón de cohetones y otros artefactos que se tenían programados para detonar después de las 20 horas, lo que generó una explosión repentina. Huyen de la zona el hecho fue captado en vídeo por los feligreses, quienes corrieron a resguardarse al observar la columna de humo blanco que se formó después del estruendo. Hasta el lugar llegó personal del Departamento de Bomberos y de Protección Civil, ahí atendieron a un hombre y mujer de 36 y 40 años, respectivamente, que resultaron con quemaduras de primer grado en brazos y rostro, mientras que otras dos personas fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica especializada por quemaduras de segundo grado. Al momento de la explosión, según las autoridades de la delegación Coyoacán, en el átrio de la iglesia estaban más de 200 personas, mujeres adultas y niños tuvieron crisis nerviosa por lo que fueron atendidos por paramédicos que llegaron al lugar. Al respecto, Fausto Lugo, director de Protección Civil Municipal, detalló que la festividad estaba programada para estas fechas y que la quema de pirotecnia fue avalada por las autoridades de la delegación Coyoacán. De cualquier manera, adelantó, continuará con las investigaciones para determinar en qué consistió el error que derivó en el siniestro. Fueron cuatro personas las lesionadas, eran las que fueron contratadas para la quema de la pirotecnia, entonces sabían y conocían el riesgo, mientras que en las casas los daños fueron en cristalería y mampostería, explicó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!